Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3, Sonido 3 Atención la matanza y zonas aledañas Si, festejamos el segundo aniversario de Sonido 3 Y lo queremos compartir juntos Domingo 28 de Octubre Salón La Loma, Llorente y Velasco Ruta 3 al kilómetro 30 De González Catán Estarán actuando Los hermanos Pajón Vengan Vamos a arder en Chacarera Los Bien de Campo Estilo Porá Tradición Chamamesera Huguito Ponce, el Garcianero Los Yalitos Orlando Díaz Regino y la Nueva Máquina Y con sus danzas Flor de Saibo Ballet Rubén Santillán Los Gauchos Herrera Alexis Corellana Los hermanos Rufino Y los Diablos del Chavamé Tropical En Buffet, a cargo De la Chiqui Galván Si, agenda bien esta fecha 28 de Octubre Salón La Loma Ven a festejar con nosotros Nuestro segundo aniversario De Sonido 3 No te olvides Te esperamos